Esta noche en vivo señoras y señores Daniel Rivera y su grupo ¡Travieso! ¡Travieso! La playa de estudios de Cicar De las Guatecas ¡Saludos a mi amigo padre! ¡Saludos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Juntos por lo siempre! ¡Y porque la música de la trayectoria musical Seguirá progresando! ¡Claro! ¡Claro! Hoy de compañeros de la zona de Papá, Tla Veracruz Esta noche están presentes Gracias por acompañarnos La raza de Mozutla ¡Ahí te vamos! ¡Allá por el estado de Puebla! ¡A los amigos ahí en la pista del molinito! ¡Y el saludo especial! ¡Allá por el amigo Pauzo! ¡Saludos! ¡Para el amigo Saúl Flores! ¡Alfredo Jerónimo! ¡Allá en Monterrey, Nuevo Avalidón! ¡Oyelo! ¡Está bien! ¡A la familia Ángeles Cruz! ¡En San Antonio, Zaragoza! ¡Para mi gente hermosa de Yotuxla! ¡Tizca TV, Fuera Cruz! ¡Allá para el amigo Daniel Reyes! ¡Saludos! ¡Allá por California! ¡Ándale! ¡Suéltalo! 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 Hoy no más compadre, hoy no más Hoy no más, hoy no más Jueva, jueva, jueva Seguimos esta noche y todo el mundo con las manos arriba Mi gente dice Así compadre Hey, 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 hey Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Eso Allá por el señor Benigno Tejera Allá el chico te ve, verás tú Transporte Tejera, saludos Oye, travieso, qué pasión Hasta el fondo, compadre Ah, y más allá Hasta el fondo de la guayaba No te digo Y dicen que no Dicen que no Ahí la llevamos, Calima Ahí la llevamos, eh Puro lengüetazo, puro lengüetazo Bien manchao, bien manchao Eso Sácale, sácale, sácale tamarito Sabor, sabor Esta noche en vivo, compadre Oye, ¿te usaste el ritmo? Sí, 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 sí Pues, ya la llevamos Ahí la más, ahí la más, ahí la más Esta noche, mi gente, siga bailando, siga gozando Cumbia 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 Buena más Se bonita Que se escuchen Esos aplausos, mi gente Cumbia Cumbia